Hola, ¿qué tal? Volvemos después de estos mensajes comerciales con una empresa que se ha dedicado también no solo a cuidar el cuerpo de las personas, sino de pronto el medio ambiente. Y ese medio ambiente se cuida también con los empaques, de eso vamos a estar hablando un poquito. Es una empresa brasilera, una empresa que nace en 1969, es la empresa más grande fabricante de cosméticos y productos de higiene y belleza de Brasil. Pues nos acompaña entonces María Adelaide Hoyos, ella es gerente de Natura, bienvenida a Natura Medellín, ¿no? Bienvenida. Gracias Paola, pues mira voy a ampliar un poquito lo que es Natura. Natura como tú le dices es una compañía brasilera ya bastante líder a nivel latinoamericano, estamos en países como Chile, Perú, Bolivia, Argentina. México, Venezuela. Hace el 12 de junio del 2007 iniciamos nuestra operación en Colombia con muy grandes expectativas frente a este mercado, pero sobre todo hoy ya luego de año y medio con muy buenos resultados. Háblenos un poquito de esa filosofía del cuidado del medio ambiente y de todo lo que Natura le está imprimiendo a sus productos en este momento. Bueno, Natura parte de un concepto y una razón de ser primordial que es el bienestar bien. El bienestar bien partiendo del bienestar de tuyo como persona, cómo te sientes tú consigo misma para poderte relacionar con las otras personas, que es el bienestar bien y con el entorno que te rodea. Además todos los productos son elaborados basados en nuestros valores y en nuestras creencias y en nuestros conceptos. Es por eso que hemos decidido retomar todos esos activos que tiene la naturaleza, todos esos beneficios que tiene la naturaleza para brindarlos a nuestro cuerpo, a nuestra piel, a nuestro cabello y demás. Nos llamó la atención muchísimo cuando ustedes nos estuvieron al programa eso de lo de la tabla ambiental en los productos, así como la tabla nutricional lo tienen los alimentos. Cuéntenos un poquito, muéstrenos eso que ustedes están implementando y a qué se debe, qué buscan con esto. Bueno, yo te voy a contar que la estrategia de negocios de Natura está basada en tres pilares fundamentales. Ser una compañía económicamente viable, ser una compañía socialmente justa, pero sobre todo ser una compañía ambientalmente correcta. Es por eso que al ser ambientalmente correcta hemos incorporado a nuestros productos un centro de investigación y desarrollo que podemos hablar, que es el más grande de Latinoamérica, que nos permite garantizar que todos esos elementos extraídos de la naturaleza se hagan de manera sustentable y que nos pueda formar una conciencia nosotros los consumidores y personas que utilizamos este producto sobre el contenido de origen vegetal que tiene cada uno de ellos. Es que dice origen vegetal, vegetal natural, tiene material reciclado, pues tiene como una tabla, así como los productos alimenticios nos llamó la atención que nos compartiera eso de su filosofía. Sí, y como te digo, lo que busca es generar conciencia, porque hoy cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de empezar a economizar recursos y hacer pequeñas acciones como reciclar, como economizar energía, economizar agua, para poder garantizar que esas generaciones futuras tengan un planeta en donde viven. Y lo biodegradable también, pues es definitivamente fundamental, entonces ustedes también le están trabajando a eso. Claro, adicionalmente entonces todos nuestros productos en su mayoría tienen la figura de repuesto. El repuesto puede ser más económico para un consumidor, pero lo que busca es formar conciencia ambiental también. Es que una persona al comprar un repuesto que es en material 100% reciclable, biodegradable, al elaborar este repuesto se han consumido menos recursos como agua, como energía, y hay una reducción significativa, más o menos de un 60% en el impacto ambiental. Háblenos un poquito del espacio de experimentación que han creado, ¿no? Bueno, gracias como al éxito que hemos tenido en Colombia y en Medellín, que ya llevamos un año de operación, Natura se apasiona por dos elementos, la cosmética y las relaciones. Entonces quisimos crear un espacio donde la gente pudiera ir a interactuar con nosotros, pero sobre todo con los productos, porque lo que tenemos que hacer con Natura es experimentar un producto extraído de la naturaleza que inmediatamente exalta cualquier sentido. María Laina, cuéntenos usted cómo conoce a Natura, cómo se comienza a experimentar esto y definitivamente dice, no, yo quiero estar, me gustaría poder estar en la gerencia de Natura en Medellín justamente. Bueno, eso no es gratuito, ya tenía una carrera bastante grande en la venta directa, Natura comercializa sus productos a través de la venta directa, pero uno de la venta directa en Colombia conoce algo muy diferente a lo que realmente Natura vino a enseñar. Realmente esa pasión por las relaciones, crear relaciones duraderas donde tú le dedicas tiempo a las personas, donde aquí tiene entrada cualquier persona, nosotros tenemos masajistas que nos colaboran, que son personas invidentes, que es gente que te ayuda, que te enseña muchas cosas más que una persona que no tiene esas limitaciones. Entonces te apasionas, así como nosotros hablamos de pasión por productos, conoces una filosofía de esa compañía y conoces, se te empieza a formar una conciencia donde tú dices, tengo que hacer parte de esta compañía. Y me enamoré de Natura, empecé de Natura en Natura desde que comenzó en Bogotá hace dos años y aquí estoy cuando... Mariana, ¿qué tal la relación profesional con sus jefes en Brasil? ¿Cómo es ese acompañamiento, digamos, intercultural? Mira, absolutamente cualquier persona, esta yo creo que es una de las compañías hoy en la que mucha gente quiere trabajar y te lo digo porque a diario al espacio me llegan cantidades de hojas de vida de gente que quiere venir porque los jefes son amigos, o sea, no es esa relación donde tú nunca puedes entrar a conversar con un jefe, donde no, tus opiniones, tus ideas valen la pena, son escuchadas. Es una compañía que se preocupa porque sus colaboradores, que los llamamos colaboradores no empleados, son colaboradores de Natura, estén también bien. Tenemos un espacio en Bogotá que es una guardería para los empleados, en Callamar, en La Planta, que es en Sao Paulo, también hay un espacio donde todos los trabajadores de la planta pueden llevar a sus hijos a la guardería y compartir con ellos en la hora del almuerzo y adicionalmente, como colaboradores de Natura, hacemos pausas, donde se hacen ejercicios, donde nos sacan de la rutina. Es que son 5.900 colaboradores. Somos 5.900 colaboradoras, bastante grande. Y por aquí mirábamos un poquito sus cifras, bastante interesantes. Qué bueno que nos detengamos más en esa parte del concepto, como de la filosofía, de esa estrategia de negocio que ustedes han venido creando, pero como desde la esencia, que es algo que ustedes dicen es diferente, lo estamos mirando como un negocio diferente y así queremos irradiarlo a la comunidad, en este caso a Colombia, que ustedes están aquí hace dos años. Sí, mira, nosotros hablamos de Natura como un concepto de marca diferenciadora. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en nuestros productos hemos incorporado además, el alcohol mineral fue reemplazado por alcohol vegetal, o alcohol de origen de la caña de azúcar. Adicionalmente, tenemos el tema de los repuestos, que es bastante importante. Adicionalmente, nosotros tenemos un proyecto de reciclaje que hacemos con la Asociación de Recicladores de Bogotá. Amplenos un poquito eso de los recicladores. De los recicladores. Bueno, nosotros iniciamos este proyecto más o menos hace un año y lo que hicimos fue, primero, adecuar la planta que ellos tenían de procesamiento de material de reciclaje y luego ellos tienen una casa en el centro de Bogotá donde le dan los almuerzos a los niños y demás y les ayudamos a adecuar esas casas. Pero fuera de eso, el proyecto tiene algo muy bonito y ya no es proyecto, ya es algo que es una realidad. Y es que nosotros, dentro de los pedidos de las consultoras, incorporamos bolsas que son elaboradas por esta planta de recicladores con unos folleticos donde le enseñamos a la gente cómo reciclar, cuáles son los materiales que se deben separar y les decimos, bueno, recoja ese material y acérquelo a alguna asociación de recicladores para que le ayuden porque de ahí pues viven, por ejemplo, en la Asociación de Recicladores de Bogotá, son 11 mil familias que dependen. De verdad que María de la Ida, muchísimas gracias por habernos acompañado, sobre todo por compartirnos esa filosofía de ustedes como empresa, del cuidado del medio ambiente, que sus productos sean 100% biodegradables, los empaques, de buscar esa conciencia ambiental incluso con esa tabla, como lo mencionábamos ahorita, así como en los alimentos aparece una tabla nutricional, que aparece una tabla también desde el punto de vista ambiental. De verdad que qué bueno tenerla aquí en nuestro programa. María de la Ida Hoyos, gerente de Natura Medellín. Muchas gracias. Vamos entonces a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.